Buenas gente, tal estáis, yo soy García y estamos en un nuevo episodio de la serie de Lizarra Continuamos hoy partido contra el Dumancia, vamos a darle candela a noveno frente a cuarto Que bien que va Lizarra, familia, yo la verdad que desde luego tengo que pedir una disculpa pública A aquellos que desde un principio me reventaron a gritos en la cabeza Diciéndome, Caps, por favor no te vayas de Lizarra que esta temporada puede ser muy grande Y luego ya si te quieres pirar, pues te piras con un curso de entrenador Pero aguanto una temporada en segunda, ir a segunda vez un paso atrás Benditos seguidores, me dijisteis Eso chavales, porque madre mía, lo que estamos haciendo en el Lizarra esta temporada De verdad, yo es que no doy crédito, o sea, es que no te puedo creer Familia, hoy vídeo en estreno, vamos a darle como digo a Lumancia frente a Lizarra Y a por ellos, que hay que ganar sí o sí De cara a la gente que no está para el Lumancia, nosotros no tenemos a nadie No disponible, ellos tienen a Fran Ganillo Fran Ganillo, que vale 40.000, 17 años, que hasta ahora pues no ha jugado tampoco demasiado Y Mauricio Gómez, un jugador que tampoco ha jugado mucho 29 años, uruguayo, lateral por banda derecha, ¿no? Y el otro por la izquierda En cuanto al entrenamiento de cara esta semana, familia, pues ya dimos los cuatro Las cuatro semanas de entrenamiento táctico y balón parado De acuerdo, ahora toca esta semana meterle duro al tema de la defensa, ¿vale? Que sería pues el otro aspecto a entrenar Meteríamos ese aspecto defensivo Y a esto le voy a meter un entreno un poco físico Va a ser una semana fuerte Además yo creo que los preparadores, como tenían un estilo defensivo Pues sabrán gestionarlo muy bien Va a ser la primera, como digo, este nuevo mesociclo de defensa y físico Y tras esto volveríamos con ataque, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a gestionar un poquito por aquí la movida Este día, pues ya veis un poquito que es duro Por aquí igual meto en este día, en lugar de descanso, cohesión de equipo Que tampoco va a jodernos demasiado Por aquí voy a meter lo que viene siendo físico Algo de rapidez ¡Uuuuuh! ¿Cómo se va? Resistencia mejor, ¿eh? Resistencia mejor, igual aquí rapidez Madre de Dios, ¿eh? Rapidez y resistencia Yo creo que esto va a estar importante, ¿eh? O dos de resistencia, ¿eh? De momento me gusta como lo estoy gestionando así En general podríamos meter también un poco de trabajo físico por aquí En general, a ver qué tal General físico Bueno, también, también mete, mete traya, ¿eh? Dos de físicos generales, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Un par de físicos Ya veis que la defensa trae físico de por sí Son tres días seguidos metiéndole físico Va a ser un mesociclo jodido Pero yo creo que va a ser clave, ¿eh? Ojalá las lesiones aguanten Que yo creo que, bueno, que tenemos un buen cuerpo técnico Y una buena plantilla de gente preparada para trabajar y recuperar a nuestros jugadores bien Así que confío en que no haya problema, ¿eh? Pese a que va a ser muy duro este mesociclo Posible descontento con entrenamiento Barbero, Artola y Gabilondo Quiere menos entrenamiento a rapidez Y quiere asuntamiento individual no es beneficioso Barbero, bueno, Barbero puede ir directamente a desarrollo Y quitárselo directamente Ya nos quitamos el problema del medio Por nosotros dos, la verdad que me da igual, ¿eh? Entramiento, posición y rol Barbero, cambiarlo un poco Rol más adecuado cuando juegue centro a pista central Bueno, pues son del filial, lo voy a aceptar Finalizan el trámite individual de Barbero y Gabilondo Venga, pues los finalizamos, sin más No son gente del filial, tampoco es muy relevante, ¿no? Por el hecho de que en el filial tampoco tenemos a nadie que vaya a destacar en un futuro, ¿no? La verdad que casi todos, pues, son reguleros, ¿no? Si ha acabado de jugar a Imperato Ahí vís Jack Imperato, que también estuvo en nuestra época del Villarreal De ahí le tenemos La verdad que ha mejorado brutal este jugador, ¿eh? Con el paso del tiempo Acaba el contrato la temporada que viene Familia, madre mía, lo que tenemos en la preselección Edu Adel, lateral defensivo, 22 años También el Villarreal Este le voy a descartar, no le veo con mucho nivel Jovanovic, extremo de 29 años del Córdoba Que la verdad que también está a un gran nivel Yo le voy a aceptar, no hace falta seguir ojeándole, ¿no? Y familia de ganar el partido que recientemente disputamos frente al Rayo Vallecano Fue Kakuta, el escogido por vosotros para que mandáramos, pues, ahí un ojeo Así que pedimos ojeo y a ver qué tal este jugador Yo recuerdo, familia, que me sigáis por Instagram Porque es importante el que toméis parte de estas decisiones de ojeo Que pueden marcar, desde luego, el devenir de la serie en futuras temporadas Ya sea ahora en Lizarra o en un posterior equipo Ya que esto es lo que nutre nuestra preselección, ¿de acuerdo? Y por cierto, no he dicho nada, pero oye, pido un estreno Espero que estéis ahí arropando al máximo este contenido Apoyando a la serie Y todos a una Para intentar que este Lizarra, pues, llegue lo más alto posible Chavales, que por cierto Hablamos un poquito de Numancia en su último partido Donde lo empató frente a los Asuna Tienen que hacer más de lo que reciben Más por centros, área de penalti Centros Y empiezan muy fuertes el partido Atacando Pues un poco por las tres zonas del campo Menos por la izquierda Pero ya veis ahí un poco como se las gasta este Numancia Actualmente va noveno en la liga Y que, joder, para ir noveno, pues, convierte bastante A la posición en la que está Vamos a ver un poquito el programa Bueno, pues ahí veis que los últimos cinco partidos, familia Pues ahí veis que, bueno, hay que meter la ronda de Copa del Rey Que todavía siguen jugando Están en tercera ronda que jugaron y ganaron frente al caudal Vieron frente al Barça en el único partido liguero que han perdido Sus últimos encuentros Han ganado también contra el Mallorca Empataron contra el Darío Vallecano Vienen de empatar en casa los Asuna Así que a ver qué tal ahora Que también tienen que jugar antes contra el Murcia Ellos vienen con una carga partidos notoria A ver si eso, pues, nos beneficia un poco Pese a que jugamos en su campo Acaban de ojear a Jason Adesanya Ahí le veis El jugador que también acaba contrato Que podría estar interesante Y a seguir lojeando, ¿de acuerdo? Acaba de ojear a Nacho Portero que, la verdad, es que tiene buen potencial futuro Pero tenemos dos porterazos Así que le descarto Ogusu, ahí seguimos ojeándole La verdad que Ogusu ha mejorado muchísimo Se le echa de menos, desde luego Ahí está en el Leganés el tío Que el Leganés, por cierto, pues ya sabéis Que está ahí en la Liga Santander O sea que, ojito Ogusu Qué bien le ha ido a este hombre Vale, voy a aceptar sin más Y ahí estaría, ¿no? Nico Williams Ahí está el hermano de Iñaki Williams Prometedor Que está a nivel ya de la segunda división Y que la verdad que tiene muy buena pinta Le voy a aceptar también E informe del Numancia Demos que tienen un hombre objetivo Van por extremo y delantero interior Por eso yo creo que este se va a meter por dentro Y el ataque izquierdo no es tan fuerte, ¿no? Carrilero, carrilero completo Cuidado con esta gente Habrá que marcarles de cerca Y bueno, pues tienen un buen central Tienen un buen centro del campo Lateral derecho Van bien en desmarques Talentos, centricidad Inicio rápido Van por bien Van bien por centros Parecen de un buen marcaje Remate, entradas, comunicación Bueno, ahí, ahí Un poco al estilo de lo que nos venimos encontrando Pero ojo con el Numancia Que puede ser un rival muy duro Aquí tenemos este informe de Felipe Basilio Centroampista de 19 años Vamos a ver un poquito dónde juega Va por la banda Venga, vamos a seguir ojeando a ver qué tal Y por aquí nos traen a Barbeito Juan Barbeito Que la verdad que le voy a descartar Y he estado pensando lo mejor, chavales Y en lo del tema del entrenamiento Pese a que le he dado ahora un aspecto físico En futuros semanas, en este mesociclo No voy a meterle ese extra físico Le voy a meter el tema del balón parado Defender Que no estamos defendiendo, tío Saques de esquina Creo que esto se va a notar muchísimo Y entonces aquí Pues igual, balón parado Y le voy a meter Defender tiros libres, ¿de acuerdo? Que yo creo que estas dos cosas son vitales Para mejorar en esa defensa Y conseguir, pues, estar sólidos En todas las faltas del juego, ¿no? Tenemos información de Waras Que ahí veis que bueno Que se mantiene No está bajando Y pues ahí está el tío Y pues resumen del entrenamiento Vicoro que lo ha hecho bastante bien Y no está dispuesto a hablar más del tema Ojo, Vicoro que se lía Madre mía Cuidado con los eloccios Porque esta gente telita Ziganda pues se lo suele tomar bastante bien todo Vamos con Fornos Que hace tiempo que no lo vemos por aquí arriba Creo que es la primera vez Así que pues se lo toma muy bien Delgado hay que llamarle un poco la atención Aunque también es normal Porque apenas está jugando Y ya se nos desmarcan Todos los que están ahí reguleros Pero bueno Hay algunos que hay que Pues seguir recriminando Como es el caso De Calle Quigana Que jugó muy bien en el anterior partido Pero que no suele entrenar demasiado bien este hombre Al señor Mena Que volvió de la lesión Y pues que se tiene que poner las pilas Como el resto de sus compañeros Que pues le ha ocurrido algo semejante A Ramírez igual Advertir 6.75 es alto Pero para el nivel que está entrenando la plantilla Creo que tiene que dar un poquito más Y ya al azar a los 6.9 El resto está muy bien Hoy al fin de semana Liga 1-2-3 Pues ahí está el Barça B Frente a los Asuna Las apuestas están con el Numancia Y veis la diferencia Pues seguimos con lo de siempre Aquí 90minutos.com Como que no nos quiere demasiado Y tenemos conferencia previa El Mallorca va a querer demostrar Que sus opciones de permanencia Son reales ganando un partido Ante el Granada ¿Crees que serán capaces de ganar este partido? Son un buen equipo Espero que lo hagan bien ante el Granada Voy a hablar del tema del Mallorca ¿Ha logrado una gran serie de resultados Únicamente fuera de casa? ¿Cuál es tu secreto? Creo que todos estamos felices De amargar el día a nuestros rivales Es algo bastante satisfactorio la verdad Creo que la forma en la que planteamos los partidos Nos permite tener estos éxitos Cuando jugamos fuera de casa Pues ahí estaría Algo rápido y sencillo EnPlayer cree que fuera Es bueno paralizarla Y Cortázar lesiona 6 así de semanas Cago en la leche tío Lesionado después de hacer un sprint Si es que el extra de físico Ya sabía yo que he cuidado eh Pues oye Cortázar tampoco es Clave en la plantilla Clave, clave Y habrá que pues meter más a Vicoro ahora ¿No? Por ese carril izquierdo ¿No? Lástima Y ojalá que se recupere pronto De Cortázar fue súper clave La temporada pasada Ya sabéis Aunque bueno El alemán en esta campaña está brutal Última hora del 3-0 del Deportivo Al Alcorcón Y nos vamos al recordatorio Reunión táctica previa Les decimos que queremos ir con la 5-1-2-2 Que es Molo en estilo Cauto Que también Pues ya estaría Cobertura televisiva León 2-3 Pues ahí está Nos van a dar pasta chavales Por otro partido Que nos van a televisar Claro si es que vamos volando El Almería y Zarra Que será partido el 21 de noviembre de 2021 Será televisado también Ahí está Acabando Jara Sáenz Lateral defensivo 20 años Nah, le descartamos Mengual Central de 17 años Que le acaba el control La temporada que viene Pero está a un nivel bastante bajillo Podría venir para el filial Venga le voy a aceptar Pero la verdad es que está justito Robert Byron También de la época del Villarreal No está nada mal este Robert Byron La verdad que esta gente del Villarreal Tenía una plantilla Futuro impresionante Cuando llegamos Pues evidentemente Estaba a un nivel mucho más bajo Pero después de las 3 temporadas Que creo que han pasado Se nota bastante el cambio A este le descartamos A Botía Extremo 20 años Que es una bestia Aceptamos Y para de forma física Javi Ramírez Ya está recuperado Y sin más dilación familia Numanza y Zarra Vamos a ver cómo nos va Contra este pedazo de rival Que hay veces a 4-3-1 A mecea abierta por parte de ellos Con Juan Carlos de Portero Calvo, Bruno Echeverría Supongo Y Núñez En zona defensiva Es casi Vangu por el centro del campo En zona más atrasada Álvaro como media puta Y bandas para Cedres Y Montarde Arriba la delantera Valde Por nuestra parte Es a 5-2-3 Irizipal de Portero Ibiza, Casal y Fornos En la zaga Bandas para Baumgartel Ileuco Esos cargleros Centroampista Recuperador García un poco más arriba Vaquí, Mena Y delanteros Cristóbal y Quintana Vamos al vestuario Les decimos Hoy tenemos el papel de víctima Que nos viene Como anillo al dedo Confío en ello Y creo que puedo dar Mucho más Bueno, pues ahí está Tampoco ha sido una charla De locos, ¿no? Tenemos pues una rueda de prensa Abriendo al partido De alineación No cuenta con muchas sorpresas Hoy confías en hacerlo bien En este partido Ya que somos ligera No, mi equipo Se elige casi de forma automática Tampoco Tengo ganas de jugar el partido En Numancia Es siempre un rival complicado Y seguro que la afición Se lo pasará bien Pues ahí está el dato Salimos al terreno de juego Numancia y Zarra Familia A deciros Que para este partido He intentado Pues poner Un enfoque En cuanto a instrucciones Del rival Marcando Especialmente El tema de la banda Derecha Donde tienen ahí Un carrilero Que suele avanzar bastante También intentado presionar Al de la izquierda Pero no con tanto Marcaje cercano, ¿no? Teniendo cuidado Con el extremo izquierdo Que se mete hacia adentro Y marcando a sus delanteros En media punta ofensivo Que seguro que buscarán Los espacios Sin más Vamos a por ellos Y a buscar victoria Ojo a Alvarito García Que nada más empezar el partido Se lleva tarjeta amarilla Cuidado Alvarito por Dios Cuidado Alvarito por Dios Que esto acaba de empezar Ahí tienen ellos Balón parado Es casi que la van a intentar Buscar directa Afuera Ahí es bola Para nuestro Cancerbero Irizibar Que con pierna izquierda Lo manda buscando La cabeza del niño Ojo el niño Que se la va a llevar Un poco sin saber Ahí está Cristóbal Que pisaria Tiene remate Pierna derecha Sánchez La repele a córner Muy buena llegada Chavales La primera de Lizarra Con peligro Vamos a ese balón parado Ahí está José Mena Encargado de colgarla La pone al segundo palo La saca Echeverría El balón que va para García Ahí la gana Sale un poco Del área rival Toca para el central Fornos Aguanta el central Que juega hacia Casado Y el balón que lo mueve Otra vez De central a central Ahí está aquí Que jugando para Álvaro García Él ha amonestado Otra vez atrás Con Fornos Y jugada que se acaba Y espérate Que la vuelven a tener Es casi directa Otra vez arriba Por Dios Cuidado Cuidado con la falta No me está gustando esto Instrucción de equipo Voy a decirles Que mantenga más la posición Que están haciendo demasiadas faltas ahí No me está gustando Y de hecho Les voy a intentar pedir calma En general eh No sé si va a servir de demasiado Ya veis que los gritos Tan tempraneros Pues sirven de poco Pero bueno Lo vamos a lanzar un poco al aire Y a ver eh Pero siguen llegando Los balones parados Fornos que la repele Balón que va a la frontal La tiene Cedrés Que se mete Dispara Irizabar Ahí va el saque de esquina Ahora para el Numancia El equipo local Que sigue atacando Bangu que la mete Con pierna derecha La olla al salto Irizabar no bloca Pero la consigue repeler Ahí con esa salida de puños Calle Quintana Que la ganaba Inicia Esa carrera por la derecha Va con todo el 10 Va con todo el delantero La cuelga la olla Va a llegar algún compañero Echeverría Que impide Cristóbal Consiguiera conectar el pase Y la repele el Numancia Vaya 16 minutos de partido Que estamos viviendo de infarto Donde ellos llevan un poco La batuta en cuanto a las ocasiones Pero ya sabéis Que nuestro Izarra juega En un carácter Pues mucho más defensivo Ahí está Fornos Hoy manejando El central En nuestra zona del campo A ver que puede inventar La desplaza Al Leuco Que hoy pues tiene Un doble papel ahí De defender especialmente Y pues seguro Que lo vemos un poquito Más atrasado Que de forma natural Aunque pues hay 10 Que se sigue animando Por la derecha El 12 que sigue La aguanta Toca Calle Quintana Tiene pase Y lo hace Juega para Jorge Mena Se mete el 14 Hace la frontal Balcón del área Juega atrás para Baqueres De Athletic La desplaza Al Alemán Que dobla por la izquierda Ya Van Gartel Van Gartel la puede colgar La meta a la olla Cristóbal Que la aguanta Ojito está buena De nuevo la bola para Alemán Bien con pierna izquierda La cuelga Echeverría la saca Vaquerque que la gana Ahí está la frontal Tiene pase La juega Mena Mena dispara Finaliza Sánchez loca Es cuero de nuevo Otra vez para Elizarra Aunque esta vez el Alemán La pierde rápido Monterde que la gana En la medular Ahí con pierna izquierda La desplaza para Valdé Recibe el delantero Que la deja atrás Hacia un compañero Este último a la derecha Para Echeverría Que ataca Ojito que se mete Toca atrás para Monterde Sigue jugando el Dumancia Chavales a defender Balón que rechazó Un defensor y es córner Ahí va el saque de esquina Que va a colgar Van Gou Otra vez con pierna derecha Esta vez un centro Buscando a Cedrez Parece Juan Sallá Cedrez que la pone De nuevo Al que intentó colgarla El 15 que la meta ahí Con un intento de pase acrobático Cedrez que se la encontraba Vázquez que le dijo Que no iba a ser hoy El momento Y se la quita de en medio Voy a intentar Le pedirles un poquito más Sobre todo en zona de atrás Que bueno Hay que centrarse Y ahí está Pues lo hace Y tenemos jugada Leuco que la va a desplazar El largo desde el carril La meta a la olla El salto No llega Quintana La saca Bruno El cuero que va para El centro de la pista García Ahí aguanta el 8 La juega otra vez para Leuco Voy a intentar buscar el centro Ahora con pierna derecha Lo hace La pone a Cristóbal Que está muy solo Llega al 29 La pone atrás para Vázquez Disparo ¡Bueno! ¡Jol de Vaque! Ahí está el tanto de Íñigo El tanto del que fue El primero que fichamos Si no recuerdo mal Bueno, entre Íñigo El otro El extremo E Íñigo Vaque Estuvo la cosa Ambos del Athletic Que estuvieron la pasada campaña En segunda B Grande Vaque Que es un fijo Nelly Izarra Que con pierna izquierda Fusila Pase de Cristóbal Y pone el primero chicos Seca el estadio Seca el estadio ¡Joder! Venga Vaque Hoy aquí sí que nos viene gente a ver Ahí está el partido Que continúa Y Epanguel Que toca para Álvaro La mueve Este último por el centro del campo Agama a la derecha Monterde que recibe Ahí la aguanta El jugador de la Numancia Se mete adentro Con pierna derecha La polga a la olla Cedrez que remata Ericiba bloca Cuidado, cuidado con esas Cuidado con esas Un minuto de tiempo añadido Y veis un poquito los datos del partido De cómo va la cosa Efectividad máxima Tres tiros Tres a puerta Un gol ¡Qué barbaridad familia! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se nota que esto es? Vídeo en estreno Vamos a decirles Que ahora lo que debemos hacer Es no relajarnos ¿Eh? Y a Vaque le voy a decir Asertivo Estoy muy contento Con tu actuación esta noche Bueno, por lo menos Hemos arreglado un poco El despropósito anterior Acabamos charla familia Y salimos al segundo tramo A intentar seguir peleando A intentar seguir luchando Y a intentar amarrar Como sea la victoria Ahí está el Numancia Tocando por la derecha Echeverría Que avanza Y el Seldoce El que juega para Monterde El 17 Que sigue por ese flanco El 17 Que la cuelga Tapona muy bien Vaque Y es saque de esquina Para el equipo local Ha empezado fuerte Es la segunda mitad Ahí está En centro de la pista Álvaro Que la cuelga Con pierna derecha Balón bastante pasado Es casi que tiene que correr Bastante para intentar Ganarla antes de que le presione Casado La cuelga a la olla El refugito Que no llega a nadie Y es tiro libre De Monterde Sobre un jugador de Lizarra Menos mal Que yo cuando hay movidas así Me huelo el penal rápido Amarilla además Para Joan Y el partido que avanza Voy a hacer el primer cambio El partido Y muy tempranito Pero es que Calle No lo estoy viendo Demasiado bien en este día Vamos a meter ahí a Recalde A ver que tal Y pues poco más que decir Por el momento Minuto casi 60 Hacemos el siguiente cambio García ya mucho mucho tiempo Con la amarilla Le cambiamos por Baqué Para que este último Se coloque Como el más atrasado En el centro del campo Mena se pone Con un estilo más de apoyo Y por García Metemos al bueno De Arón Y espérate que tienen jugada Ahí está Núñez Que la pone con pierna izquierda La cuelga Villera que remata No te creo No te creo El gol que suba al marcador Estamos defendiendo O intentando entrenar Para defender mejor Esos balones parados Pues ahí está Dani Calvo Que no sé Cómo logró rematar A Bocajarro Frente al portero Hace el segundo gol Para él En la temporada Asistencia de Viguera Gol del Numancia Empata El equipo local Chavales No pasa nada Ya sabéis que tenemos Nuestros en la manga Llamado Bruno Aguirre En el 70 Perfectamente podría saltar Al campo Voy a intentar decirles Que le echen más ganas Ya esperen un poquito Ya esperen un poquito Hasta el 70 Pasado Hacemos el cambio Y les pedimos Que le echen más ganas Ahí está Vamos a táctico Paramos Hacemos el estilo Pues de ese cambio Vamos a dejar a Baquega Que ha hecho un partidazo Dejamos ahí colocado Mena que ha sido El más flojito En el centro del campo Le cambiamos Y entra el argentino Bruno Aguirre Por él Ahí está Confirmamos Y haciendo este cambio Voy a poner entonces Pues a este hombre De Ariete Y a este lo voy a poner Como delantero avanzado De ataque a Cristóbal Confirmamos Dando una charla De acuerdo Voy a intentar decirle Asertivo Creo que puede dar Mucho más a Aguirre Ahí está Le viene bien Confirmamos charla Le damos a jugar Y en cuanto se haga el cambio Les pido Que les echen más ganas A ver si esto ayuda Bueno pues hay algunos Que otros frustrados Nos han tomado muy bien Que digamos Pero tenemos ocasión Ahí está Con la bola El Izarra Tiene Fornos Que la sube Viguera la repele No la gana central Quique Fornos Que la toca de tacón Hacia Leuco El carrilero Que la busca poner arriba Dani Caldo La repele El balón Que le cae Guillermo Ahí está El jugador Del Numancia Que la pierde Frente a Casado En la medular Toca Aguirre Que la desplaza A la izquierda Para la carrera Del alemán Que dobla Por el carril Ojito Balón muy bueno Llega ¡RON! Llega mi padre Ahí estarón El tercero De la temporada Asistencia De Fabián Baugartel Golito de Lizarra El cambio táctico Funciona Chavales Minuto 73 Y nos volvemos A poner por delante Vale, vale, vale Voy a poner estilo Ahora aquí vibrado De acuerdo No me voy a echar atrás Pero voy a seguir así Podemos seguir haciéndole daño A Numancia Pero vamos a relajarnos Un poquito Que positivo Es tener el pecho Demasiado inflado Voy a intentar poner En lo que viene siendo táctica Que el tema de carrileros Estén ahora aquí Pues un poquito más Defensivo Bueno, más de apoyo De acuerdo Que en esta táctica Pues ya veis Que tienden a estar Demasiado arriba Así que confirmamos eso Y seguimos con la jugada La bola a la izquierda Va a llegar otra vez Va a un cartel Saliendo un partidazo La cuelga al segundo palo Recalde que llega Remata Pero Sánchez bloca Vamos a intentar también Pues hacer un poco De pérdida de tiempo Y tratar de que el portero Pues ralentice un poquito El juego De acuerdo Poquito a poco Chavales Cambios De a uno o dos opciones Que si no luego Ya sabéis Que puede ser peor Y se acaban liando Pardísima los jugadores Joche Berrián Está reventado 53% de condición Carbo también está Bastante cansado La verdad que en Numancia Se nota mucho Que sigue en Copa del Rey La verdad que por ese En ese sentido Suerte que tuvimos De salir pronto Y 5 minutos de añadido Que se dan para el partido Cambiamos un estilo cauto Ahora en familia Y venga a aguantar Con todo chavales Que tenemos la victoria María y Alberto Es casi jugador del Numancia Y tenemos Balón parado Ahí está Aarón Con pierna derecha La meta a la olla Tienza la saca Balón que gana El niño Ahí está Cristóbal La abre muy bien a la derecha Para Recalde que recibe El delantero la pone atrás Y se equivoca brutal en el pase Espérate que se mande al contragolpe Montez de que la gana Inicia la carrera La pone por dentro Que bien va un gartel Ahí está el 23 Nuestro David Beckham Particular Que toca para Irizibar Y nuestro porterazo Que ya la desplaza arriba Irizibar tranquilo Por Dios que te he pedido Perder tiempo Recalde no llega Dani Calvo a repele Aarón no está muy ducho En ese control orientado de pecho Recupera a Núñez En defensa Que toca para su portero Que tampoco se lo piense La desplaza directamente arriba En la pelea La gana Casado Balón que no puede ganar Vaqueo Otra vez Casado Esto parece voleibol Ahí está Aarón Que la consigue matar con el pie Y desplazar a la derecha Llega en lateral Leuco Vamos Izarra Vamos carajo Ahí está Leuco La mete a la olla Balón bastante pasado La gana va a un gartel Que 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 bicho Va a un gartel Tiene tres pulmones Otra vez balón colgado Monter de la desplaza Y jugada que acaba Venga chavales que lo tenemos Leuco es largo Balón a la olla Al salto Casado De nuevo Leuco Puede colgarla Puede jugar en corto La pone a la olla Va que no llega Echeverría Tampoco espérate Que ha pasado algo Que ha pasado algo Nada Saque de portería Para el Numancia Chavales queda menos de un minuto Queda menos de un minuto Hay que amarrarlo Por Dios Sánchez que la pone Larga con pierna derecha Ese balón es de Baumgartel De chinguitito Ahí está Baumgartel Que la agota doma Juega para Ibiza Este ¡Ibiza! ¡Casado! ¡Ay Dios mío! ¿Qué hacéis atrás? ¿Qué hacéis atrás? Por Dios Las pilas Por Dios No me la liéis Casado por tu madre Que está haciendo un partidazo increíble Y una temporada brutal No me la liéis ahora Recalde que la gana Un brutal Recalde tiene pase La vuelve a poner aquí En al de los tres pulmones A Baumgartel El alemán Que toca atrás para Baqué Que hizo el primero Ahí aguanta Centro de la pista No tiene apoyo Dice que mejor atrás Que pase el crono Que siga avanzando el tiempo Que esta victoria es nuestra Ibiza para Baumgartel De nuevo otra vez En el blanco izquierdo del alemán Toca hacia dentro para Baqué Sigue tocando y tocando a Lizarra Juan Ibiza que la tiene Juan Ibiza que la esconde Juan Ibiza no te duermas Juan Ibiza que la pierde Echeverría que la juega por dentro No hay centrales ahora Todo el equipo atrás Chavales Qué leches estáis haciendo en defensa Monterde que pisa a Aria La cuelga Leuco tapa y final ¡Victoria de Lizarra! ¡Vamos ahí! ¡Ay! ¡Esto, joder! ¡No hay otro Tres puntadas ¡Es increíble! Había pronosticado victoria A Golden Mancia Como es de esperar Como es normal Pero se la lleva aquí En Papá Izarra Chavales Vestuario Les decimos que La gente nos había inmunedado hoy Y habéis demostrado Que sois los jodidos Sabemos joder ¡Vamos ahí! Qué partido, chavales Pues ahí estaría Tenemos cambio en el plan de entrenamiento Bueno, esto ya lo gestionaremos En el siguiente episodio Lizarra se ha colocado En situación de lucha Por el ascenso No me digas No me digas No me digas Va a empezar la de prensa Postpartido Si esperaba esa temporada Estuviera entre los que Ibais a luchar por la permanencia Pero tras un comienzo Fulgurante Lizarra está en la parte alta ¿Hasta dónde podrá llegar tu equipo? Bueno, se sobra Que lo que debería decir Es que hay que ir a paso a paso Y todo eso Pero deciros Ser optimista Y apuntar alto No pienso decir nada Lo que pueda arrepentirme Más adelante de la temporada No me vais a pillar Tan fácilmente Ahí está ¿Qué efecto crees que esto podrá tener en tus jugadores? Siempre es agradable ganar Ya que da mucha confianza y energía a todo el mundo Lizarra ha notado una gran parte de sus goles En los últimos momentos de cada partido ¿Puedes decirnos algo sobre por qué tienes tanto éxito En estos periodos de tiempo? Por esto, joder Por esto, joder No, ya Me vengo arriba Me vengo arriba Lo siento, de verdad No he querido hacerlo Pero es que me venía arriba Me venía arriba el periodista este Luis Ángel Me vengo arriba, chavales Pues les voy a decir Siempre recordamos a los jugadores de los partidos Durán 90 minutos Y que generalmente los momentos decisivos son el final Pues ahí estaría, ¿no? Chavales, no te creo, ¿eh? Chavales Espérate que hay partidos que no se han jugado todavía, ¿eh? Vamos a avanzar de día Que se jueguen los partidos Y miramos la tabla Porque me cago en la leche, merche Porque me cago en la leche, merche La habéis visto yo también, ¿eh? La habéis visto yo también Clement abandona sin más ¿Quién es Clement? Ha sido el mejor jugador hoy en el campo Ah, no Abandona la rueda de prensa No le han preguntado a ver si ha dicho Clement Venga, hombre Deja de rollos Ya no sé ni quién es el belga este Pero bueno, en cualquier caso Fue, chavales No ha podido No ha podido con la presión Gameplayer contento con la victoria Programa de entrenamiento de las próximas semanas Que ya miraremos Tranquilidad Y el último ahora Ha sido la victoria del Córdoba Frente al Tenerife Por 2 a 0 Pues esto ya está gestionado, familia Y barbaridad, chavales Estamos de momento Pues con opciones Ascenso directo Porque el VAR sabe Pues ya sabéis que no cuenta Porque no puede ascender Esto es auténticamente De locos 8 partidos ganados 2 empatados 2 perdidos El segundo máximo gobernador de la temporada Un chaval de 18 años Llamado Cristóbal Y no os puedo decir nada más Es que estoy que no Que no Que no quepo en mí del gozo Vamos al partido del Numancia Y de cara al Numancia Que por cierto me gustaría Ir al equipo en concreto Y ver un poquito Y ver un poquito lo que viene siendo La profundidad Que siempre nos viene del ojeo Guillermo Es bastante bueno Como veis Timer Que no sé si jugó A Beledo O algo así Diamanca La verdad que parece un bicharraco Mar Mateu También Mar Mateu Guillermo Diamanca Es casi tampoco malo Echeverría Que acabó bastante cansado Dani Calvo También tiene buena pinta Bueno vindo por ahí un poquito Por encima este Numancia Vamos a ir ahora al partido A ver que tal pues las notas Dani Calvo hizo un gol Así que yo creo que a Dani Calvo Deberíamos de meterle Por su buena actuación Por parte del resto La verdad que por nota media Y un poquito por lo que Hemos visto por ahí Pues la verdad que tampoco Sabría yo a quien poner Por otro lado La verdad que están todos así Con unas notas Un poco reguleras Bueno quizá pues me quedo con Guillermo Guillermo y Calvo Vosotros decidís A ver cual queréis Ya en mi Instagram En mi story Que ojeemos de cara al siguiente episodio Familia que os voy a contar Que os voy a contar ya más Que no sepáis familia Increíble como está jugando Este Izarra El siguiente partido Va a ser súper 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 clave Estamos a tres puntos del cuarto Podemos avanzar más Poder un poquillo ahí Lo siento por la expresión A Osasuna Que nos sigue ahí más cerca Atosigando ahí en la nuca 24 puntos a 2 de nosotros Será un partido duro Mercatondó Un partido televisado Que también será en vídeo en estreno Que ya sabéis que será El lunes Como digo Muchas gracias por el apoyo Like ahí a tope Que no se os olvide Que ayuda muchísimo A destacar el contenido Y comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Chao!